Y va Mora, sigue Carlos, dos en el camino, sigue Carlos ahora para Johan, llegó Venegas, tapando apenas, le quedó Venegas de nuevo, remate, la botón, cerca, muy cerca la liga, cerca Johan Claudio. La tuvo Venegas, gran jugada de Carlos Mora, porque la jugada comienza después de un quite de balón, Dejame dejar el contraataque, va la jugada de conexión Colby, bien por Mora, que está pasando un momento supremo en la serie, se va ante dos rivales en velocidad, y deja de cara gol al delantero alajuelense, que lo pierde por una y por dos ocasiones, mirá que jugada de Mora. Saltemos juntos y mantenete conectado con la mejor red del país, en Colby te cubrimos, ahí la tenía, para el primero la liga deportiva. Sí, Dejame necesita de gran esfuerzo Darboin, primero la barrida y después la tiene a su merced, quizás el ángulo se le acorta, se le achica, pero no la adivina, ahí lo erra, está atentos en zona baja, el cuadro rojinegro, Jabón, ahora sí le va a conectar, oportunidad, disparo, gol. 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 De salsaprisa. Gol. Es una gran definición de Madrigal porque controla el remate cruzado. Pero Jabonis sin marca, esta vez pivotea bien a espaldas de Gabó, a control y remate de zurda. La tuba La Juelense hace 5 minutos y ahora Zapriza replica con esta gran definición. Control, remate cruzado, abajo, inatajable para Moreira. Lo gana Zapriza 1 a 0 e iguala la serie. Uno por uno se pone la serie y ahí la anotación de Warren Madrigal. Cómo se vive en las dos caras de la moneda en el banquillo de Liga Deportiva La Juelense y en el Deportivo. Después el remate cruzado de Valverde, el pase de Torres para dejar solo a Jamaiquino que no pudo cruzar la de palo, bien Moreira. Y otra vez Jabon, disparo. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Desansa la prisa. Gol, gol. Gol, gol. Y que vive la pasión. Mirada, mirada, fija la pantalla. Porque cayó el gol. Vuelve a recuperar Mariano. Para Jabon. Para Jabon. Incómoda. Casi que imposible. Y ahí la colocó el jamaiquino Claudio Fabián para el 2 por 0 en el marcador. 25 puntos donde vive la pasión. Bueno, apareció Torres en el partido y metió dos pelotas de gol. La primera el jamaiquino no la pudo definir, pero esta con maestría. Con un rival atrás controla el remate con derecha sin ángulo arriba. Lo hace más de espectacular porque pega en el ángulo y ingresa el balón. La más difícil. La metió Jabonis. Otra vez Mariano Torres conduciendo el ataque. Esa presista lo van a 2-0 en local. Y el estadio que está ya acá en San Juan de Tibás. Compañeros en un ambiente realmente de mucha algarabía. Por la cantidad enorme de apenas pequeñas. 40 minutos recta final. Tiempo Goyo. En la primera parte. Disparo. Y el guardereta Chamorro logra tapar remate de López. Y el portero reacciona Claudio Fabián. Espectacular Chamorro. El remate fue estupendo también de Alex López. Sobretodo. La liga. En el área. El Pipo. Gamboa. Buscan descontar. Viene el centro. Remate. Y el guardereta Chamorro se la topa en el camino. Una a dos veces. Termina quedándose con ella Claudio. Y caen. Bajan los aplausos para Chamorro. Que ha sido una figura de este equipo. Tiro libre de partido. Zapriza va hacia adelante Jabón. Regañado ahí porque entra el Cuaston fuertemente. De que no sigan eso. Madrigal ganó la pelota. Va Zapriza. Abajo el centro. Palo. Gol. 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 Desaprisa. Gol. Gol Proamérica, donde vive la pasión, mirada, fija en la pantalla, después te ve, porque cayó el gol, y llega el tercero, Claudio Fabián, de esta forma, Gol Proamérica, donde vive la pasión. Estupendo, Madrigal, es un cambio de frente largo, donde Madrigal con el pecho se autogestiona la posibilidad de gol, no termina ahí, es un centro para gol, primero East, la fortuna del parante derecho, y después para Adela, casi que se encuentra el balón, le pone el borde interno para poner el 3 a 0. Gran gestión de Warren Madrigal, hizo todo bien, lo culmina el cubano, los tres delanteros del Zapriza hoy, se van al primer tiempo, cada uno, con un gol, 3 a 0 lo van al Zapriza. 3 por 0 al marcador, y el árbitro central, el señor Pedro Navarro, determina el final de la primera parte, el pitazo, Panadol, multisíntomas, alivio el minuto de los síntomas de la gripe, para determinar el final de la primera parte, con estas imágenes, nosotros nos separamos, en este clásico 348, y en esta final, gran final, va Celso, está Chamorro, remató, gol, 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 ¡Gol de la Liga! ¡Gol Proamérica! ¡Donde vive la pasión! ¡Mirada fija en la pantalla de FUTV! ¡Al centro! ¡Abajo! ¡Se juega un costado chamorro! ¡Y al fondo por parte de Celso! ¡76 minutos! ¡Claudio Fabián! ¡3 por 1 el marcador! Bueno, se pone a un gol a la Juelense de la oportunidad que tiene de alargar esta serie. El penal es bien ejecutado por Borges que espera que el portero busque un palo y la ejecuta hacia el medio. 3-1 y esto levanta también en las aspiraciones de la Juelense. Vuelve otra vez para Luis Javier, para Adela. Para Adela con la pelota. ¿Qué hace para Adela? Va hacia atrás para Mariano Torres. Va Mariano, sacó, disparo. ¡Bien guardameta Moreira! ¡Leonel Moreira termina volando! ¡Logra tapar! ¡Bota el tiro de esquina Claudio! Bueno, Moreira sigue haciendo una gran gran final porque este es una tapada estupenda. Muy bien Mariano Torres que se busca el espacio para meter un latigazo de zurda. Estupendo, Lionel Moreira, para impedir el gol. Además que si vivoreaba el balón, venía como serpente.